Miren ustedes, qué bonito. ¡Mer y Pee! Bueno, aquí estamos, doble o nada. Esto es el broche de oro del programa de oro. Te dico a la mujer, esta pareja, estas... ¿Cómo dices que sois? ¿No gemelas? Mejelas. Mejelas son de todo. ¿No? 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 Estupendas. Estoy encantada. Están mujeres empresarias, estudiosas, formadas increíblemente y que tienen su propia empresa. Es que son increíbles. Están en el do-it-yourself. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. Porque si no, tu hermana no te deja hablar. No, no, no. Siempre nos pisamos. Estamos encantadas de que estés con nosotros en un día como el de hoy. Y yo de estar aquí, sobre todo hoy, que es muy importante para todas las mujeres. Si quieres decir algo para todas las mujeres que te están viendo. Pues nada, que yo hace mucho decidí emprender un negocio que es mi pasión y que a todas os animo a hacerlo porque sé que estáis cargadas de ideas y sois muy imaginativas como yo. Así que nada, ya sabéis. ¡A por ello! ¡A por ello! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, vamos a hacer una mariquita, ¿verdad? Sí. Tenemos dos modelos. Sí. Muy sencillitos. Se puede usar tanto para poner, mira, una foto para regalar así con... Sí, mira. ¡Qué mono! A cualquier amiga. O si no, para cuando tienes un... Hace que hacer un regalo. A ver, le abren las alas. Mira. Cuando tienes un regalo, pues hacer una etiqueta, pones el nombre de la persona y luego pones felicidades o lo que quieras. Y queda tan mono. ¡Qué mono mariquita así de cara! Y se lo dedica a un escravo. Que no nos corten nunca las alas a las mujeres, por eso es la mariquita. Que no nos corten las alas. Por eso es la mariquita de hoy. ¡Qué bien! Pues claro. Sí, sí. Es un tutorial súper fácil de hacer, así que si quieres comenzamos y... Bueno, primero vamos a ver la lista de los materiales, a ver qué vamos a necesitar hoy y nos explica a ti ahora los pasos que vamos a llevar a cabo. Perfecto. ¡Ay, mira la mariquita! Pues mira, vamos a necesitar, en este caso vamos a hacer roja y vamos a necesitar cartulina roja, cartulina negra para la cabeza y para los pies, unos troqueles para hacer las... Vamos, las partes troqueladas, unos braz, que va a ser lo que une las alitas, unas pegatinas o en su caso, para hacer las manchitas de la mariquita, liquid pearl o esticle y nada, y mucha ilusión. Y un rotulador. Y un rotulador para que cuando quieras escribir el mensaje... Pero es que ya lo ha traído impreso, ya lo ha traído con color. Sí, yo he traído el mensaje perfecto para hoy. Bueno. Feliz día de la mujer trabajadora. Empezamos. Vale. ¿Le damos caña? Sí. Vamos allá. Mi hermana me va a ayudar a troquelar primero. Venga, lo que vamos a hacer... Lo que vamos a hacer es, para el cuerpo de la mariquita, lo que vamos a hacer es, estos dos círculos, uno se va a partir, que lo vamos a partir a la mitad, y luego la base va a tener otro. Entonces, en lugar en color rosa, como la mariquita es roja y negra, hemos traído cartulina. Sé que es feo. A ver, tú a él. Y vale, con lo que yo quiero a Iván. Mira, ¿lo veis? Rojo. Entonces, tenemos que troquelar con la máquina troqueladora que nos ha dejado Tiz para hoy. Lo que vamos a hacer es poner dos cartulinas, unas sobre otras, para troquelar a la vez. Vamos a dos pájaros y tiro. Tú y la troqueladora, ¿qué es esto? Sí, te voy a dejar, te voy a dejar porque estás deseándolo. Es una maquinita. Mira, entonces, esto es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, lo ponemos aquí, las dos cartulinas, ponemos el troquel. A ver, Javier, yo creo que deberías de venir aquí a ver la troqueladora. Eso es. No sé si tienes una troqueladora. Es muy fácil. Sí, es muy fácil. Pero es para que lo vean. Entonces, va una placa de metacrilato, las dos cartulinas, el troquel, y luego otra placa de metacrilato. Suele estar la placa transparente, pero de la que la uso, pues está totalmente rayada. Eso es que trabajas mucho, esto está muy bien. Bueno, y entonces lo que hacemos ahora es... Venga, Cris, que te dejo. Mercedes, con toda su energía, lo tira. Por favor, ¿cómo me voy a darme yo al troquel? Fuerte, ahí, ahí, que se note el gimnasio. Todo lo tira. No pasa nada. ¿Ya? Ya está. Sí. ¿Lo sacamos? Sí. Y entonces ahora a ti, yo te cedo los honores y lo hace. Y ahora ya tenemos los dos círculos que van a formar la estructura de la mariquita. Vale. Una de ellas la vamos a dividir a la mitad, entonces, mientras Mercedes va troquelando las patitas con cartulina negra, dos patitas, corta, toma dos, la cabecita ya la hemos traído troquelada, pero es igual que esto, solo que con un círculo más pequeñito, y luego le vamos a poner, ahí podéis verlo, espera, ahí, unos ojitos que lo vamos a pegar con taquiglú. Entonces, mientras yo voy haciendo el cuerpo, para ello vamos a tener que dividirlo en dos mitades, muy fácil, si el círculo mide 11 centímetros, ponemos 5,5, una marquita y con una regla y un cúter, vamos a cortarlo. Ya tenemos las dos alas perfectas cortadas. Para poder unirlas vamos a tener que hacer también un circulito pequeñito, que me va a hacer ahora mismo Mer con cartulina roja. Vamos allá. El troquel. Sí, siempre cortamos un trocito de cartulina que sea más o menos del tamaño del troquel por una sencilla razón, porque no vamos a gastar todo y además, como no nos hace falta... Todo es utilizable en scrap, de hecho, el scrap significa retal, entonces, todos los retales se utilizan, así nace el scrap. Bueno, pues el troquel rojo tiene por caso. Nace en Estados Unidos, de hecho, casi todos los papeles, aunque ahora ya hay emprendedoras españolas que ya han puesto, ya están fabricando papeles y mucho tipo de sellos y de todo, pero casi todo viene de Estados Unidos todavía. Bueno, te troquelas esto. Pero es precioso todo. Sí, troquelas esa y luego tienes que troquelar el título. Empezó como hobby y mira, ahora se dedica a ello. Sí, empecé como hobby hace siete años y me dedico a ello y soy feliz. Y yo no fui con ella, ¿eh? Fue un curso y yo no fui con ella. Sola, porque Mercedes me abandonó. No lo sé, ¿de qué estaría haciendo yo? O sea, de Estados Unidos a Castilla y León. Sí, en Valladolid, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Una empresa de scrap. A ver qué se dice. Bueno, sí. Scrap. Y es Tiz Scrap, por si alguien quiere ver las cositas que hago, pues os animo. ¿Cómo es Tiz Scrap? Tiz Scrap, de Beatriz Tiz. Pues Tiz Scrap. No sabía pronunciarla, pobre, y decía, ¿cómo te llamas? Bueno, seguimos. Porque cortamos a la mitad el circulito pequeño que acabamos de realizar. ¿Te has dado cuenta? Ella va, ella va. A su rollo. Y ahora con tack y glue echamos un poquito en el margen. ¿Eso qué es? ¿Pegamento? Sí. Sí, como cola blanca. Ultra fuerte. Pero muy fuerte. Esto sí que me funcionaría a mí cuando no traigo cosas que no empiezo. Lo pegamos aquí, en el borde. A ver. Y ahora pegamos el otro. Eso es para que sea una base para poder abrir las dos alas. Y ahí irá un agujero. En casa, si no tenéis tack y glue, porque estos son materiales de scrap más profesionales, podéis usar cola. ¿Y entonces así? Y a las dos hermanos tenéis unas manos preciosas. Bueno. Y una manicura de dos largos, unas manos muy bonitas y además una manicura perfecta. De a gusto. Pues ahora vamos a elegir un brad. Vamos a elegir un brad. Un brad, bueno, aquí en España hemos usado los típicos dorados y plateados, pero bueno, ahora ya hay un mundo de ello. ¿Y eso traducido al castellano qué es? Cuéntanos. Lo que usábamos en, es que yo no sé cómo, hay cosas que aunque no te lo creas, no sé cómo se traducen. Los colchetes que utilizábamos yo creo cuando hacíamos los dos agujeros a todas las hojas esas del colegio y te nos ponían dos chismes, que luego se te rompían y te ponían la pegatina circular. Que me encantaba. Vamos a coger esto de Luis. ¡Ay, me encantaba! Sí, de esas no se usaba. Mercedes, un momento, troquela esto porque te pones a hablar. Voy, que hay pérdida de conocimiento. Claro, es que no sabe mi lucha, gracias. Sí, estar aquí. Gracias. Todas las semanas es una obsesión. No nos va a dar tiempo. Está recimulada. Ahora ya solo es unir, con que Mercedes troquele eso y ya terminamos. No, porque me falta una patita. Es que no, lo he quitado. Me tienes que ayudar a quitar la patita. Las dos juntas son trinitas. Yo hago de dos en dos para que veas que Mercedes... Toma, una patita, troquela otra patita. Parece una juguete, pero ella. Bueno, pues mientras Mercedes troquela la otra patita, yo voy a unirlo. Mira, muy fácil. Las alitas van a ir lo primero. El título o la foto que tú quieras incorporar va segundo. Luego va la carita que hemos hecho. Que ya no sé dónde, pero os lo enseño así. La ponemos y luego, por último, el cuerpo. Ya tenemos ahí los ojitos de la... Ya está la mariquita. Entonces, ahora simplemente se hace el agujero para poder poner el blanco y unirlo. Y unir todo. Las alas, el cuerpo. Marcamos por aquí. Y como nos vamos a poder con el punzón, simplemente marcamos, separamos y vamos de uno en uno marcándolo. Claro. Y así hacemos el agujero. Cuidado. Así. Nada. Porque esto, aunque parezca muy rústico, por así decirlo... Tía, esta marina me encanta. Queda la marca. Y ya está. Bueno, pues volvemos a unir como antes para poner el brad. Aquí. El brad. Es que me encanta esto. Es que tengo que controlar. La verdad es que... Tarjetas con alas. La verdad es que... ¡Fantá la volada! La verdad es que es muy bonito. Bueno, ponemos... Uy, se nos ha despegado el ojito. Ahora mismo lo pegamos. No pasa nada. Que no pasa nada. Se nos ha quedado tuerto. Pero bueno que se nos ha quedado tuerto. Si quieres quedarlo, es profesional. Si llego a traerse lo que yo. ¿Qué es esto? Aquí ponemos la cara. Perdona, porque es que... No pasa nada. Es el directo. Es el directo. Nunca se suele estropear, pero bueno. Se pone nerviosa la mariquita. Abrimos el brad. Y ahora mismo tendríamos ya el cuerpo. Como veis, ¿verdad? Sí, muerto, pero el cuerpo. Ahora ponemos el ojito con taquiglú. ¿Cómo narices? Ahora quita esto la tía. Ah, vale. Muy fácil. Porque este pegamento, como es súper rápido de secar y además es incoloro, no se va a ver por mucho que quede. Y luego las patitas, pues también muy fácil. Una gotita de taquiglú y las ponemos más o menos por aquí. Por detrás. Dile, hay que pegarlo sobre la superficie de abajo de toda la base. ¿Vale? Porque solo tiene que sobresalir como los deditos. Claro. Bueno, deditos. Las mariquitas no tienen... Yo creo que... Bueno, no son bien. Tienen anzanas. Ni músculas las mariquitas. Y ahora lo último sería hacer las manchitas, que las podemos hacer, como veis, estas brillantes, con esticle o las podemos hacer puntitos tipo perla con liquid pet. Este, este, liquid pet, este estupendo. Pero, como tardamos en secarse, Mercedes... Ah, no, Cris, porque luego lo vi es... Es muy inteligente y ha dicho, pegatinas. Pegatinas perras. Pues te cedo lo enorme. Y entonces, Cris, ahora vas a pegar tú pegatinas a las alitas. No, yo os digo que... No, ya, claro. Aquí no me hagáis también nada. No te preocupes. Esto es muy fácil, hombre. Fíjate ya cómo lo hace de bien. Mira. Claro. A ver, queda ideal esto. Realmente, queda ideal. Porque esto es un pegamento de pura purpurina, pero tarda mucho. Tarda un poquito más. Y la gente que no te da patencia... Amparo, amparo. Así que nada, ya tenemos terminada, mariquita. Ay, dame las alitas. Me encanta. Ay, lo hemos conseguido. Un aplauso para ti, que lo ha hecho sin tenerla que de chunga. A ver, ahí. Feliz Navidad, trabajadora. Me encanta el mensaje que habéis escogido. Por supuestísimo. ¿Te puedo hacer una petición? Tienes que venir más. Y yo te lo quiero regalar. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué divina, qué divina, qué divina! Va por todas las mujeres en un día como hoy, 8 de marzo. Gracias, Mera. Espero que te haya gustado. Que nos vemos mañana. Y además, en el Miguel del IBEX, que tenemos un programa especial en el Centro Cultural. Uy, qué bien. Adiós. Hasta el próximo miércoles. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.